¿Qué tal familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Oye, ¿te gusta el vino? ¿Te gustaría tener una vinoteca en casa? ¿Tener siempre el vino a la temperatura exacta? Quiero enseñarte este modelo de LG, el modelo Signature. Te he dejado abajo en el texto el enlace para que la puedas ver mejor en su página web. Pero cuidado, que lo que vamos a ver hoy es la vinoteca. 1,70 m de alto y 70 cm de ancho. Lo primero que encontramos a simple vista y desde el exterior es su gran puerta de cristal. Te puedes imaginar, ¿verdad? Como toda la serie de frigoríficos americanos, cuando haces toc-toc, se ilumina y puedes ver las botellas que tienes en el interior. Pero ahora imagínate que llegas con las manos cargadas, quieres meter dentro una botella. Aquí abajo se proyecta una silueta que dice Open the door. ¿Qué pasa si acerco el pie sin tocar? Cuidado, esta puerta se abre. Si no accedo, automáticamente se cierra. Un cajón intermedio, porque aparte de la vinoteca, también puedes ser amante de la cerveza o quizá necesitas tener refrescos en tu vinoteca para los invitados más pequeños. Los puedes dejar en este cajón intermedio. Y ahora viene lo que más me gusta. Toco este botón y abro el cajón inferior. Pero espera, porque para poder acceder cómodamente, se eleva hasta la parte superior. Vuelvo a pulsar otra vez el botón, vuelve a su posición inicial y el cajón, como por arte de magia, se recoge. Sin duda, es la auténtica vinoteca. No he grabado nunca un electrodoméstico de estas características. Y sé que a los que sois amantes del vídeo, os fascinaría tener una vinoteca como esta en vuestra casa. Yo soy Daniel Colino, espero que hayáis aprendido mucho en este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!